El que estamos subiendo noche tras noche a nuestras redes sociales y está haciendo todo un espectáculo Esta noche no va a ser diferente, necesitamos colaboración del público Esos flashes arriba, sacad el teléfono móvil No tengáis miedo a quedaros sin batería, que tenemos cargador para todos, ¿vale? Encender los flashes, las linternas, mecheros, lo que haga falta, tiene que ser algo espectacular, ¿eh? Así me gusta, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Quiero que te ocupes de esa parte de ahí, yo me voy a ocupar de esta parte de aquí Porque esta noche el campo de la fiesta tiene que estar iluminado por completo Quiero ver la parte de aquí, la parte mía del escenario con luces arriba Luces arriba, 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 arriba Los que están cerca de ahí de la cantina también con las luces arriba Todo el mundo, así se verá muchísimo mejor en el vídeo y tendremos un grato recuerdo de esta noche Vamos arriba, luces arriba, todo el mundo Ahí, ahí, también, también, eso es, me gusta, me gusta Vamos allá Eso es, por la parte derecha también necesitamos los flashes arriba Que se vea, que se vea bien alto tocando el cielo esos flashes Para cantar y bailar con palito de novia Vamos, chavales, vamos Mira, me faltan estos de aquí Dejad de hablar entre vosotros Eso me preocupa, ¿eh? Mirad el escenario, sacad el teléfono móvil y encendad el flash Tengo cargador, ¿eh? Levantadlos, levantadlos Mira, ahora sí, con los que estamos Cuando yo diga hacia la izquierda, todo el mundo me da un grito hacia la izquierda Y a la derecha lo mismo Pero para el otro lado Preparaos Izquierda Hey Derecha Hey Izquierda Hey Derecha Hey Izquierda Hey Derecha Hey Izquierda Hey Derecha Más rápido Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Mira Aprovechamos ese movimiento para saltar Uno, dos, tres, salta Salta, 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 salta Z Rica Z pero en vez de la vuelta al mundo vamos a dar un viaje en el tiempo. Traemos canciones del recuerdo, necesitamos que si las conocéis cuando suenen, las cantéis con toda la fuerza del mundo. ¡Cantadla chicos! Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y dará como la sé Y se llevó Es así que la conocéis, cantadla con que malareo Sobreviviré Buscaré un hogar Entre dos escombras De mi soledad Paraíso extraño Donde no estés tú Y aunque no ahora quiero libertad Y aunque me haga daño Nos vamos con un número uno Que se convirtió en número uno durante muchas semanas a nivel mundial Cantamos Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Más fuerte chavales Voy a reír Voy a gozar Levantad las banderas Levantad las banderas Levantad las banderas Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Mira Hagamos algo impresionante Tenemos que doblar un poquito las rodillas Así como Marisa Noya Agachado 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 Chicos agachado A la cuenta de cuatro Todo el mundo en la fiesta La salta Preparado Un, dos, tres, cuatro Arriba Esta sí la conocéis Cantarla Chicos Necesitamos nuestra ayuda Vamos Lolo, lolo, lolo Lolo, lolo, lolo Venga, chao Venga, chao Venga, chao Chao, chao Lolo, lolo, lolo Sé que muchos de los que ven Si estáis aquí No conocéis la vida Pero tiene un paso sencillo Mira Una matina Y son vallando Venga, chao Venga, chao Venga, chao Chao, chao Una matina Y son vallando De otro bato Y paso Un parquillador Venga, chao Venga, chao Venga, chao Venga, chao Chao, chao Un parquillador Venga, chao Venga, chao Venga, chao Oye Es la última vez que os lo vamos a pedir hasta dentro un rato Levanta la bandera Y salta Un, dos, tres, cuatro Hey, hey Tao, oh, hey Lolo, loro Venga, chao Venga, chao Venga, chao Chao, chao Lolo, lolo Lolo, lolo, lolo Lolo, lolo, lolo Lolo, lolo, lolo